La miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en Mayaveque, Yanina de la Nueza Clich, convocó a potenciar las medidas sanitarias en medio de un incremento de pacientes con COVID-19 en la provincia. Aquí simplemente es hacer lo que ya tenemos establecido como protocolos de actuación en el enfrentamiento a la COVID. Eso es lo que nos toca. Eso es lo que nos toca. Y tomar decisiones ajustadas al momento en que nos estamos encontrando. Ya es eso. El llamado aconteció durante la sesión del Grupo de Trabajo Temporal de Enfrentamiento a la COVID-19. En varios municipios circula la variante Omicron. Refirió al director de Salud Pública en el territorio, Dr. Hidalberto Aguilar Hernández, al intervenir en la cita. Autoridades gubernamentales y del sector de la salud pública de las municipalidades de Jaruco y Nueva Paz rindieron cuenta por ser las localidades con mayor índice de contagio. El encuentro de vino intercambio también para potenciar las medidas sanitarias sin dejar de contribuir con la vida socioeconómica de la provincia. Elvis Gil, en directo.